Música Si no nos echan el agua volvemos a los mismos aquí otra vez, volvemos mañana otra vez, ellos se van a comprometer en esto, vamos a abrir ahorita y vamos a ir a todas las comunidades que no tienen agua, oigan. Residentes de al menos cinco comunidades aledañas a la carretera que de San Salvador conduce hacia Comalapa, bloquearon la mañana de este viernes el paso vehicular sobre la zona conocida como Rancho Navarra, para protestar por la falta de agua potable. Somos como siete comunidades las que estamos afectadas y el caso es que siempre nos tienen con la misma mentira, que los pozos los están arreglando, que los están limpiando todo, así que nunca nos echan el agua y los recibos ahí están por siempre. La protesta que inició a eso de las seis y treinta de la mañana, provocó un serio congestionamiento vehicular en la zona, y no se disipó hasta que llegó un delegado de ANDA, quien expresó que la institución ejecuta varias obras que beneficiarán a estas comunidades. Nosotros tenemos un sistema bastante problemático aquí y eso como ANDA lo aceptamos, a raíz de eso nosotros tenemos proyectos aquí, entre otros tenemos la perforación de un pozo de las brisas que ustedes lo pueden ver ahí abajo, que es precisamente para reforzar esta zona. La comunidad ya conoce este tema, a mí me extraña que hagan este tipo de medidas cuando saben que se está haciendo algo por ellos. Los manifestantes aseguraron que de no recibir una pronta solución a esta problemática, volverán a cerrar esta carretera. Informó para laprensagrafica.com, Milton Jaco.